... Tiene la palabra el diputado Felipe Solá, que comparte su tiempo con el diputado Héctor Daer. Gracias, señora Presidenta. Para expresar la posición del interbloque, una frente renovador, sobre el proyecto de ley, que por primera vez en bastante tiempo tratamos de una ley que tiene un costo fiscal importante y que toca un tema bastante quemante de la actualidad, vamos a votar en conjunto. Y cuando digo vamos a votar en conjunto, no entiendo por qué, si vamos a votar en conjunto, los discursos están dirigidos básicamente a mostrar nuestras pobrezas y a mostrar nuestras desuniones cuando vamos a votar en conjunto algo logrado con mucho esfuerzo, callejero, básicamente, y de trabajo de negociación política, presión y negociación, presión y negociación, elementos no siempre muy simpáticos, pero válidos en la vida cotidiana, en la vida cotidiana de una democracia. Y entonces yo quiero destacar que para llegar a hoy, donde a lo mejor me equivoco, pero creo que es la primera vez que legislamos algo fuerte sobre las organizaciones sociales que existen ya hace casi 15 años, algunas de ellas tienen 15 años, y es la primera vez que legislamos algo porque la realidad de ellas se impone de una manera tal que llega a este recinto con fuerza. Yo quiero decir que el trabajo de movilización, presión, negociación, provocó cuatro grandes marchas en lo que va del año, y esas cuatro grandes marchas convocadas al principio por la CGT, es decir, por los tres sectores de la CGT en ese momento, hoy unificados, el 29 de abril pasado, después hubo una gran marcha a San Cayetano, que en realidad fue a San Cayetano y después se volvió a San Cayetano a la Plaza de Mayo y fue masiva, y ahí estaban en buena medida los movimientos sociales, después hubo una marcha de las dos CTA convocada por ellos que fue masiva también y donde estaban también presentes estos movimientos, y después él hace dos, tres viernes acá frente al Congreso. Esa vez fue la primera vez que la conducción, ya una conducción unificada en tres, de lo que eran tres sectores, pero de una sola CGT, hicieron un enorme acto, o por lo menos un gran acto, tal vez un poco menor comparado con los otros, en el cual la CGT no pidió nada para los trabajadores organizados, los que tenían un trabajo formal, y sí pidió para la otra mitad de la plaza, que eran los que buscaban trabajo, los que estaban bajo un plan, o los que estaban con la cooperativa de trabajo que no les permitía alcanzar un salario mínimo vital y móvil, o sea, no les permitía alcanzar ni un pisito de dignidad. Todos los reclamos de los discursos, y en especial el de el compañero Schmidt, fueron para ese lado, y eso es un cambio cualitativo importantísimo en la Argentina de hoy. Importantísimo. Si se lo quiere valorar, se lo valora, si no se lo quiere valorar, podemos sentarnos a esperar que la nueva pobreza extendida y la pobreza adicional del año que acabamos de transcurrir, adicionada de la Argentina, encuadre perfectamente dentro de los valores tradicionales, es decir, que hay patrones que buscan empleados tratando de sacarle la plusvalía, y que hay empleados que están capacitados para hacerlo, pero no llegan, y entonces la cosa se resuelve pensando en el exceso del capitalismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con los excesos del capitalismo y del hipercapitalismo y del capitalismo concentrado mucho más, que nos lleva a una situación desesperante en cuanto a la no formación de empleos, no creación de empleos decentes, y al mismo tiempo la concentración fenomenal que hace que el 2% de la población cruce con sus aviones el Atlántico y el Pacífico y tenga el 50% de la riqueza del mundo. A esa situación hemos llegado por el hipercapitalismo desatado y su necesidad de cada vez ganar más y de concentrarse cada vez más. Ahora, eso no es lo que ocurre en la Argentina, hay un enorme sector de argentinas y argentinos, y en muchos casos de gente que emigró de otros países, que no tiene claramente patrón ni un trabajo formal que lo espere, y que a lo mejor se está capacitando o no está capacitada si es joven, si es más joven sobre todo, para trabajar, para trabajar. Es un problema adicional que además de la pobreza tenemos con los jóvenes de la pobreza, nosotros que no resisten, no resisten 8 horas de trabajo diaria porque no las vieron hacer nunca y porque no están acostumbrados y porque se los captura de otra manera, los capturan otros vientos, no los del trabajo. Entonces, convengamos una cosa, los gobiernos han tenido responsabilidad y culpa y me caben las generales de la ley. En mayor o menor medida, eso dependerá de qué lado de la Cámara se sienta a uno, pero los gobiernos han tenido. El grave problema que tenemos es que el nuevo gobierno acelera las cosas, digamos, de las cosas que ya estaban muy mal y las cosas que critica las acelera. Pero el tema es este. Entonces, quiero decir, estamos frente a hechos que no tienen jurisprudencia previa, que no tienen experiencia previa ampliada donde podamos buscar para solucionarlos. Esto no lo podemos solucionar sin creatividad y la creatividad es siempre riesgosa, siempre genera riesgos. ¿Cómo no va a haber riesgos de inventar una nueva obra social? Hay riesgos, por supuesto que los hay. Podemos llegar a arrepentirnos si el control no es efectivo. Hay riesgos también en dejar asociados de una manera tan fuerte como la ley lo hace a un grupo de organizaciones sociales que merecen serlo, estar, porque han sido las que fueron adelante, con el gobierno en un consejo que tiene la facultad de reglamentar casi todo lo que dice Estela y sobre todo el uso de 25.000 millones de pesos. Hay riesgo, tomamos riesgo. Ahora recuerden lo que decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Él decía en el fondo de todo inventamos o erramos. ¿Por qué? Porque nuevos problemas no se solucionan con viejas recetas, se solucionan afrontando como se puede el futuro. Y la ley que llegó del Senado afrontaba ese futuro como se podía, pero parecía haberla tirado el Senado para acá y no votado con ganas, porque decía se crean un millón de puestos de trabajo y eso es falso, no se crean un millón de puestos de trabajo, es faltar el respeto a lo que es la creación de trabajo genuino. No creo que los senadores hayan querido faltar el respeto a nadie, pero la verdad la gente decía ¿cómo van a crear un millón de puestos de trabajo? Y tiene razón la gente, lo que se clavan es un millón de planes de 3.600 pesos. ¿Por qué? Porque la pobreza había avanzado más y porque la inflación, la inflación de abajo es mucho mayor que la inflación promedio y está comprobado, midan cuánto valía una botella de Coca-Cola hace 6 meses y hoy desafío a eso para tomar un elemento de uso común y van a ver cuánto da, da 100% de diferencia en 6 meses. Entonces, esa voracidad se veía en los barrios y hay un último elemento que quiero rescatar. Si hay una función para las organizaciones sociales hasta donde puedan cumplirla pero que sea creciente es que el Estado les dé además de un salario social complementario a quienes ya ganan algo además de ampliar si es necesario los planes de 3.600 pesos además de combatir la indigencia que es relativamente fácil no así combatir la pobreza y muchísimo menos combatir la exclusión pero la indigencia sí es responsabilidad del manejo de caja y del manejo que pueda tener un Ministerio de Acción Social. Ya no depende de la economía que es la que integra. El Ministerio de Acción Social no integra puede lograr vencer a la indigencia puede lograr poner en un camino de crecimiento personal a las organizaciones y a las personas pero no puede si la economía no cambia no puede integrar se integra con el trabajo y con el trabajo decente. Pero además hay una cantidad de barrios y lugares en nuestro país en los que ya el Estado no entra pero además de no entrar el Estado tampoco entran una cantidad de argentinos que no quieren entrar no quieren ver y si ven les duele mucho entonces prefieren no ver y ni pisan algunas zonas de la pobreza y de la indigencia que son ya directamente otro país. Acá conviven dos países el país hasta donde puedo caminar y el país donde no quiero entrar nunca y ni siquiera entra el Estado y la policía con dentro desde noche y no se baja de los autos y lo vemos y lo sabemos ahí están las organizaciones sociales en muchos casos y otras que a lo mejor no están representadas pero que se han formado no está el Estado entonces sean ellos el Estado de a poco hace 12 años en la provincia hicimos hicimos una apuesta dijimos que sean promotores de la salud del medio ambiente de la violencia familiar es decir de la no violencia familiar que sean promotores del empleo que sean promotores de la niñez etcétera les dimos funciones les dimos ropa de trabajo les dimos un salario mínimo vital y móvil y respondieron por supuesto eso requiere de muchos años pero o inventamos o erramos muchas gracias señor presidente gracias señor diputado